Esto es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Marco Viedo, Estratega para América Latina de XP Investments. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias por la llamada. Oye, pues todos observamos con mucha atención el informe trimestral de inflación. Siempre hay interpretación, digamos, pero me quedó relativamente claro que el próximo 21 de marzo el Banco de México estaría aumentando la tasa de referencia, entendiendo que probablemente habrá un voto diferenciado, porque quizás habrá algunos, pienso que Jonathan Heed e Irene Espinosa, pero bueno, es siguiendo, digamos, los comentarios muy puntuales que suelen hacer. ¿Cómo lo ves y sobre todo cuál es tu interpretación? Ya dije la mía, pero la importante es la tuya. Disminuirán la tasa, ¿no? Sí, perdón, disminuirán 25 puntos base de 11, 25 a 11. Yo creo que va a ser una decisión consensuada, ¿no? Yo creo que sí va a ser 5 a 0. Irene Espinosa, que yo creo que es la más hawkish, por decirlo así, tiene una preocupación que se basa en escenarios que todavía no se han materializado. Un poco también Jonathan Heed está en ese lado. Y del otro lado tienes miembros como Galia Borja y la misma gobernadora y Mejía que quieren reconocer ya las ganancias en la caída de la inflación, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde puede haber convergencia, ¿no? Si el dato que vamos a tener la próxima semana confirma que la inflación sigue cayendo y junto, no solo el general, sino también la subyacente, yo creo que van a tener que hacer el ajuste consensuado. La pregunta que nos hacemos todos es, pues, ¿qué hay hacia adelante, no? Y ahí hay una divergencia de opiniones, ¿no? Hay gente que cree que pueden pausar en mayo y otros, yo estoy en ese campo, yo creo que deberían de seguir recortando, porque, pues, al final de cuentas creo que sí la tasa real está muy elevada, pero bueno, ahí tú ves la diferencia de opiniones. Jonathan Hill y Irene Espinosa claramente diciendo que todavía hay camino por recorrer. Eso nos queda claro, pero donde yo difiero, y seguramente otros miembros difieren, es que no necesariamente tienes que esperar a que llegue la inflación a 3 para empezar a recortar. Es decir, imagínate, si empiezan a recortar consecutivamente 25 puntos base de aquí a diciembre, llegarían como a 8.50, que es la tasa arriba del último ciclo alcista que tuvo México cuando fue el choque del incremento de las gasolinas y del tipo de cambio en 2017. Es decir, todavía estaría muy restrictiva la posición monetaria. Entonces yo creo que estar exagerando un poquito, y esa ya es mi opinión, pero bueno, vale la pena la prudencia cuando la inflación posista es 7, 6. Pero ahorita ya que está en 4.5, yo creo que ya pueden empezar a discutir estos recortes. Y sabes que sumaría que, al menos eso es lo que voy observando, estoy muy claro en una entrevista con 60 Minutos, Jerón Powell dijo, no vamos a recortar en marzo, y después decía, pero en mayo, si las cosas no se descomponen, o sea, si la tendencia sigue igual, esa entrevista la dio hace casi 3, se publica los domingos, ¿no?, en 60 Minutos, pues prácticamente si todo se mantiene inercial, pues probablemente van a recortar en mayo. Entonces sería extraño que hagas el recorte en marzo, y luego los que siguen, si el FED recorta, pues te da más margen para tú también bajar. Porque al final, si bien el mandato es el poder adquisitivo de la moneda y una inflación baja y estable, pues sí te ayuda, digamos, el margen que te pueda dar el FED, ¿no?, por el diferencial de tasa y eso le hace el tipo de cambio, también como factor inflacionario. Totalmente, y yo creo que ahora el riesgo es que aprietes de más, ¿no? El nivel de la tasa real no lo habíamos visto en México desde hace mucho tiempo, ¿no? Está este argumento que la economía está resiliente, pero yo creo que ya no está tanto, ¿no? El último trimestre del año la actividad se desaceleró, ¿no? Hay factores que quizá no tienen que ver con el apretamiento monetario, que tienen que ver con el ciclo fiscal, pero yo no me esperaría a ver a que realmente la economía entre en una recesión para empezar a recortar, ¿no? A lo mejor ni siquiera te da tiempo, ¿no? Vas a estar recortando en 100 puntos base, en 100 puntos base, pues eso tampoco es lo más adecuado, ¿no? Entonces yo creo que sí deberían de ser un poquito más estratégicos pensando en que, pues sí, los choques a los que le temen, ¿no?, que es todas estas presiones que hay en servicios de salarios en los siguientes tres o cuatro reportes no son realmente preocupantes, pues deberían de acelerar, que es lo que yo estoy esperando, ¿no? Yo espero que después de las elecciones empiecen a recortar de 50 en 50, ¿no? Y aún así, te digo, llegarían a 8.25, que es una tasa todavía similar al último ciclo alcista, ¿no? Claro, sí, estoy viendo aquí que el 8.25 lo alcanzamos, el 20 de diciembre de 2012 fue cuando se tomó la decisión, subió 25 puntos base, en eso entonces la inflación estaba en 4.7, la general, y 3.62% la subyacente, ¿no?, que nos habla, bueno, pues de esas diferencias. Ahora, ¿qué tanto crees que no lo dicen? Obviamente, pues el banco tiene que ser más cauteloso, particularmente en estos tiempos, no nos vaya a ocurrir lo de Brasil, ¿no?, que la otra vez nos lo contabas, la presión que genera Lula sobre su banco central, en función de, porque pues hay un proceso electoral en donde se ha vinculado a una serie de reformas que pudieran generar choques importantes, ¿no?, y quizás no lo van a decir, pero están esperando a ello. No, yo creo que, y creo que la gobernadora mencionó algo en el informe, ¿no?, pues que tienen que ser primero aprobados, ¿no?, y siendo realistas, yo creo que eso no se va a aprobar gran cosa, si se aprobarán, probarán algunas que van a ser totalmente irrelevantes, ¿no?, yo creo que lo que podría asustarles a ellos no se va a aprobar, ¿no?, e incluso si les preocupa la consolidación fiscal del próximo gobierno, pues también deberían esperar a ver qué viene el próximo año, ¿no?, qué tipo de ajustes podría plantear la próxima administración, y ya hacer el ajuste el próximo año, pero incluso, o sea, nuevamente, aunque recorten agresivamente en la segunda mitad del año, todavía van a tener una posición sumamente restrictiva, ¿no?, salvo que se venga un choque, no sé, que Trump otra vez se vuelva loco, y el tipo de cambio se nos vaya a veintitantos, bueno, eso ya es otro tema, pero creo que tampoco es el caso, ¿no?, creo que Trump anda en otras, ¿no? Sí, sí, no, y falta mucho, ¿no?, o sea, todavía entre junio y noviembre. Y falta mucho, sí. Sí, no está necesariamente claro cuál es el panorama hoy en los Estados Unidos. Y yo creo que el riesgo más tangible es ese, que tiene la tasa muy alta, y a lo mejor se viene una recesión, ¿no?, entonces era totalmente innecesario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estoy más del lado, por ejemplo, de lo que comenta en su gobernador Mejía, que los riesgos que todavía ven Espinosa y Hitler. Por supuesto, minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estoy entrevistando a Marco Viedo, estratega para América Latina de XP Investments. Marco, ¿cómo ves la economía para este año? ¿Dónde están tus proyecciones y, sobre todo, cuál la dinámica? Yo tengo uno de los pronósticos más bajos en el mercado. Traigo ahí una visión un poco diferente. Prácticamente en la segunda mitad del año espero que la economía se quede paralizada. Y eso, pues, mis argumentos son los siguientes. Todo el mundo está esperando que haya un impulso fiscal importante en los primeros meses de este año por el tema electoral. Y eso, pues, es una de las preocupaciones de la Junta. De hecho, precisamente que debido a las reglas, pues, los programas sociales se suelen adelantar y se inyecta más dinero. Eso puede generar algún tipo de presión. Pero después, ahí se empieza a cerrar la llave y ya no hay, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede haber una especie de resaca combinado con el hecho de que eventualmente sí vamos a tener un efecto de las altas tasas por el canal del tipo de cambio real. El tipo de cambio real, pues, ya va a llevar bastante tiempo apreciado. Creo que las exportaciones ya se están desacelerando. Eso lo hemos visto en los últimos datos. El dato de enero, de hecho, que conocimos esta semana, trae una contracción de las manufactureras mensuales. Puede ser un solo dato, vamos a ver cómo sigue. Las importaciones por el lado del consumo también, pues, no vienen así tan bien. Fue un crecimiento más bien suave. Entonces, yo creo que si hay un riesgo de que veamos un crecimiento un poco más suave, entonces, yo traigo uno cuatro, ¿no?, de crecimiento anual que, te digo, implica que básicamente el crecimiento es cero en la segunda mitad del año. Y también, pues, asumo que el sector privado, pues, no va a invertir mucho este año esperando a ver cómo se configura la nueva administración y un nuevo congreso y cuáles son los cambios legales más importantes que se van a empezar a diseñar a partir de 2025, ¿no? Entonces, es más una combinación de ciclo fiscal político con el efecto de las tasas de interés, ¿no? Ahora, hay riesgos a la alza que es todo este tema del nearshoring y parece que tiene su propia dinámica. Y el sentimiento que tengo en general es que, pues, la gente cree que sí, efectivamente, esto va a seguir jugando y por eso creo que tienen todos crecimientos por encima del 2, 2,5, el mismo Banco Central 2,8. El Banco Central espera que más bien el próximo año sea el año difícil con este ajuste fiscal que se está planteando, pero más bien yo creo que eso no es creíble, ¿no? Una nueva administración no va a empezar recortando gasto, ¿no? Yo creo que eso va a ser más bien gradual, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde yo difiero de esas expectativas, ¿no? Por lo pronto, la parte externa no está ayudando. Lo que puede ayudar puede ser un poco la parte del mercado interno en este primer trimestre, pero bueno, puedo estar equivocado, me he estado equivocando un poco en la velocidad de esa aceleración el año pasado. Vamos a ver cómo evoluciona este, ¿no? Sí, muy interesante, sobre todo porque, digamos, sumaría a los riesgos a la baja, que dependiendo cómo se vaya transformando el panorama electoral en Estados Unidos, si de repente empieza a ver en el discurso, sobre todo el candidato Trump y si va a puntero, que es todavía muchos signos de interrogación, pues se puede ralentizar el famoso nearshoring, ¿no? Porque dices, oye, pues se va a revisar el T-MEC en 2026, pero si desde antes Donald Trump empieza a cruzar temas, como lo hizo en su momento con el asunto migratorio y cruzarlo con temas arancelarios, pues nos puede complicar la vida. Y en un escenario así, pues va a haber mucha reticencia, digamos, a desplegar inversión con la velocidad que la hemos visto, porque ya no está tan claro que se materialice, ¿no? Pero bueno, pues todo eso es muchos, muchos signos de interrogación sobre signos de interrogación, pero no es un escenario que esté fuera, digamos, del panorama y que puede evidentemente afectar esto que ya vemos en términos de la desaceleración, que pueda tener. Pero bueno, pues es complicado, pero sí coincido contigo que de repente puede ser distinto, digamos, si bien el año pasado se veía en la mediana un 0.9% y acabó en 3.2%, ahora podríamos ser más optimistas y acabar un poco más abajo, pero creo que es un año particularmente complicado en términos del análisis económico y, Marco, siempre te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, y pues estamos pendientes de cómo evolucionan estos siguientes meses, que yo creo que son fundamentales para la política monetaria. Sin duda ahí te estaremos buscando, como siempre, para ver cómo se va decidiendo esto. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. Gracias. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, el estratega para América Latina de XP Investment.